Miren esta noticia que me ha llamado muchísimo la atención y quería compartirla con todos ustedes. Lógicamente es una noticia que hay que poner entre comillas, pero es interesante por lo menos saberla. Dicen, la adicación de Juan Carlos I pudo deberse a un complot organizado por el Poder Judicial, según denuncia a CODAD. Dice, los responsables y artífices del complot serían Fernando de la Rosa Torner, entonces vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ahora senador por el Partido Popular, los vocales Margarita Robles y Manuel Almenar, así como el secretario del organismo en esos momentos, Celso Rodríguez Padrón. Dice, el Tribunal Supremo preparaba entonces la sentencia definitiva del caso de Nos. Coincidía con que a escasos días se celebraría la vista en la que las partes expondrían sus argumentos. Fue en ese momento cuando se sobrevalora la amenaza de una anulidad de actuaciones que afloraría en uno de los múltiples juicios de su matriz, el caso Palmarena. Se acababa de descubrir un escándalo mayúsculo que pasó casi inadvertido. El perito utilizado por el juez José Castro para investigar las irregularidades del velódromo que construyó el expresidente Balear, el arquitecto Rafael Baraguer, confesaba abiertamente en sede judicial que comenzó a trabajar como instructor antes incluso de que existiera el caso Nos. Trabajé con Castro en los prolegómenos de la querella, dijo este. El perito dejó traslucir con meridiana credidad que el procedimiento se puso en marcha ilegalmente antes de que se incubara en el juzgado. Este procedimiento acabó recayendo en el juzgado número 3 de Palma, de Mallorca, que dirigía, curiosamente, Castro, con una velocidad inusitada. Solo un día después, algo no cuadra, porque un trámite que suele demorarse unos 10 días fue resuelto en 24 horas, acordándose en este corto espacio de tiempo la ecuación de diligencias, varias intervenciones telefónicas y el secreto de las actuaciones. Balaguer, que curiosamente era el presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Arquitectos de Baleares, se refirió a estos encuentros previos Conejo de Castro como informales y reconocía, además, sin ningún pudor que se incorporó al procedimiento del Palma Arena sin que mediara su designación oficial como perito. Decía, designación como perito, propiamente dicho, no hubo, no firmamos nada por escrito, confesaba el arquitecto ante la incredulidad del tribunal del último juicio del Palma Arena, caso que fue dividido en múltiples piezas separadas. Al parecer, a todo esto hay que añadir que la Federación Española de Ciclismo contestó a Balaguer el 22 de julio del 2008 un requerimiento que le habían realizado solicitando información, una vez más sin que hubiera nacido el procedimiento judicial, sin haber sido nombrado en consecuencia como perito y porque se le indicó así al juez Castro, reiteró Balaguer. Lo cierto, que hay que tener en cuenta todos estos datos, hay que tener en cuenta el caso Palma Arena, porque fue el principio, el prólogo del caso Nos, que acabaría metiendo en la reja Sañeque y Hurtar Garín y que años después forzaría la adjudicación del propio rey Juan Carlos. Ante las sospechas de que el juez Castro fuera elegido de propósito y designado de manera irregular para asegurar el procesamiento de miembros de la familia real, ACODAT, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, liderada por el juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, denuncia públicamente que pudo haber una manipulación del reparto de los asuntos en el decanato de los juzgados de Palma de Mallorca a favor del juez Castro y que en cualquier caso estos hechos podrían ser constitutivos de dos delitos de nombramiento ilegal para cargo público, el del propio juez Castro y el del perito Balaguer, nombrado por aquel, castigados ambos en el artículo 405 del Código Penal, de los que considera también responsables a quien en esos momentos se preparaban para tomar posesión como altos designatarios del Consejo General Poder Judicial, el que sería poco después vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces y ahora senador del Partido Popular, Fernando de Rosa Tornel, los vocales Margarita Robles y Manuel Almenar y el secretario del organismo por aquel entonces Celso Rodríguez Padrón. Atención amigos, que esto ya en su momento se habló de la relación del perito con el señor Castro y sobre todo la relación previa y sobre todo que a partir de estos juicios que empezó a investigar salió el caso Nos y lo que denuncia el juez presencia es que el juez Castro podría haber sido puesto ad hoc en ese juicio, señor Vera, para condicionar de alguna mente, supuestamente, teológicamente, pues ese juicio, condenar Eñáquer y Dalgarín y de alguna forma condicionar también la salida del rey Juan Carlos I. Bueno, quien tiene la información y la publica yo creo que es quien efectivamente pues puede constatar con una mayor contundencia si esos hechos fueron exactamente así o no. Nosotros simplemente lo que podemos es contarlos y ver que efectivamente, bueno, pues nada es descartable en la vida, desde luego, y todo puede suceder. Yo diría que el tema de don Juan Carlos ahí cuando se produce una eclosión importante y una presión que al final acabaría con la dedicación del rey es con todo el tema de Corina, ¿no? Porque eso efectivamente llegó a producir bastante alarma en todas las esferas. O sea, que digamos que más que el caso no, el caso Corina fue más determinante. Yo creo que sí y eso, pues bueno, a través de los servicios de información, etc., pues se alertó muchísimo de los peligros que eso conllevaba en aquel momento que, como se han visto, eran peligros reales. Porque esta es una mujer que le ha llevado, digamos, desde el punto de vista público a la perdición porque él confió muchísimo en ella, el rey Juan Carlos, enamorado de Corina locamente y pensó que era una mujer que le iba a ayudar en todo hasta el final de sus días y ya vemos que para nada, ¿no? Que al final se metió en un lío bastante grande.